Salimos desde el refugio Lizarra con un poco de viento Y hace frío ni nada para ese 21 de julio ¿Cómo has pasado la noche? Es muy pasada la noche Si no he dormido casi nada es que Roca despierta Ah, ¿ves? Hace eco Sí No, 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 no Y por fin hemos acabado ¡Gracias!